en este vídeo te voy a enseñar a hacer la receta de la película ratatouille vamos a hacer un ratatouille la receta clásica la parte de verduras necesitas berenjena zapallo italiano tomates para la parte de la salsa obviamente salsa de tomate unos dos sobres salsa de tomate un tomate picado un poco de perejil sal pimienta ajo un poco de albahaca pimentón aceite de oliva y una cebolla la receta es sumamente fácil de hacer es económica no es cara y es un guiso francés ya así que estarías comiendo algo francés algo exquisito algo que sale en la película y lo estamos haciendo paso a paso es muy muy rico mira acá yo tengo las verduras es totalmente verdura es muy sana también esta comida me encantó acá está lo que es la berenjena los pimentones yo voy a usar pimentón un poco de cada color para la salsa un poco del rojo un poco del verde un poco de amarillo lo principal también tienes que tener una budinera para el horno de la cocina ya sea redondo como el de la película o cuadrado como el que tengo yo acá en pantalla lo primero vamos a cortar la berenjena en rodajas y la vamos a dejar en un plato el cual le vamos a agregar sal para quitarle lo que es a lo mejor ese sabor un poco amargo que tiene la berenjena la cortamos en rodajas la dejo en el plato y le agregas sal encima y lo dejas que repose una media hora mientras tanto yo voy a cortar los tomates en rodajas también y voy a cortar lo que son los zapallos italianos super rica la receta te va a encantar a tus hijos le va a encantar mis hijas le encantó dejamos la verdura cortada y vamos a hacer la salsa necesitamos una cebolla perejil salsa de tomate la albahaca un poquito sal pimienta ajo y los pimentones hay también un poquito uno de un poquito de cada color amarillo verde y rojo y un tomate picado estos ingredientes lo vamos a usar para hacer la salsa la cual le va a dar el sabor al tratado de todas formas y yo deje lo que son los ingredientes al inicio del vino en una cacerola agregamos una cebolla bien picada a fuego bajo agregamos un chorrito de aceite de oliva para empezar a freír esta cebolla agregamos el ajo yo agregué 200 de ajo sal pimienta revolvemos un poquito agregamos salsa de tomate puede ser salsa de tomate de cualquier marca yo usé dos sobres acá voy a echar el segundo sobre los pimentones que le va a dar sabor y color a mi salsa mezclamos un tomate picado va a quedar muy muy rica esta salsa el perejil y albahaca yo utilicé albahaca deshidratada pero si tú quieres usar la albahaca fresca puedes hacerlo no hay problema mucho mejor revolvemos bien y esto lo cocinamos unos dos minutos dos o tres minutos y lo apagas una vez que lo hayas cocinado lo debes colocar en la budinera que vamos a colocar en el horno toda la salsa abajo ahí la colocamos la esparcimos bien sobre la budinera ya puede ser de estas redondas como en la película o cuadrada como la que yo tengo lo importante que sea para el horno de la cocina y vamos a ir colocando las rodajas de las verduras que cortamos al inicio la idea sin intercalando puede ser un tomate una berenjena un zapallo italiano y intercalando así como los colores para que se vea bonito realmente utilizas muy poca verdura de cada producto muy poco usé como dos zapallo italiano usé unos tres tomates dos berenjenas ya pero es bastante contundente el plato es un plato fácil de hacer la primera vez que lo hago muy rico una vez que tú ya lo montes yo acabo agregue un poquito de sal una vez sal y un poquito de pimienta encima para darle un sabor especial también al ratatouille en un pocillo puse perejil picado un poquito de aceite de oliva sal y pimienta y lo agregue encima antes de meterlo al horno y también a veces vamos a agregar esto que le va a dar sabor a mi verdura que está encima sobre toda la berenjena ya súper rico te va a encantar y es un plato sano como lo estaba comentando en un plato económico y lo puedes probar con tus hijos en casa vamos a agregar ahí una vez perejil leche esto un chorrito de aceite de oliva sal y pimienta y lo aplicamos encima esto va a unos 40 minutos al horno 40 45 minutos te recomiendo obviamente que a los 40 minutos que esté mirando el horno siempre hay que estar mirándolo en la cocina y una vez que esté bien cocinado lo retira y lo sirve caliente es un plato muy fácil de hacer es rápido económico y obviamente es un plato muy muy sano ya la gente que empezó a hacer dieta este es un guiso muy muy sano y súper rico y una manera rica para darle verduras a tus hijos sobre todo la berenjena que hay gente que no come mucho berenjena esto es una forma fácil y muy rica para poder hacerla y obviamente disfrutarla ahí está mi plato ahí ya lo saqué ya del horno pasaron los 40 minutos y tú sirves en forma inmediata en forma calentita lo importante es que quede bien alineada la salsa para que le dé el sabor a las verduras te recuerdo activar la campanita del canal así no te pierdes ningún vídeo mío espero que te guste el vídeo dale like al canal y suscríbete comenta comparte con tus amigos y hace la receta que realmente es muy rica y es fácil de hacer y sobre todo es muy económico que te guste el vídeo